Incertidumbre marcan los días previos a que ingrese al Congreso la Ley de Presupuestos 2016, iniciativa que contempla la gratuidad de la educación superior. Recién esta semana se dio a conocer que el sistema abarcará la duración formal de la carrera y funcionará con un nuevo arancel regulado. ¿Cómo toman las universidades estas medidas? Se lo preguntamos al rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Solesi. Rector, ¿cómo está? Gusto de saludarlo hasta ahora. Buenas tardes, Claudio. El gusto es mío. Buenas tardes. Bueno, tenemos un... ¿Cómo estamos? Sí, muy bien. ¿Me está escuchando, no? Sí, lo escucho. ¿Cómo tomamos estas medidas? Bueno, complicados, porque las venimos conociendo algunas recién. Yo creo que ha sido una de las grandes críticas que hemos hecho. Hemos estado planteando en varias oportunidades, digamos, de la imprecisión todavía a esta altura de conocer exactamente cuál va a ser el procedimiento, bajo lo cual se van a cuantificar los recursos que las universidades van a recibir por concepto de gratuidad. Sí, estábamos hablando respecto a la gran cantidad de dudas que existen todavía en relación a la implementación de esto y que parece ser el corazón de la reforma en el grado universitario. ¿Qué opinión le merece el que se haya implementado o querido implementar la reforma tal luego, tomando en cuenta la gran cantidad de detalles que hay que revisar? A ver, yo creo que habría que separar lo que es reforma propiamente tal de lo que es la gratuidad que fue el elemento que se quiso adelantar de la reforma, porque la ley general de reforma de la educación superior se va a ver a partir de diciembre. Pero la gratuidad es la que va a ir ahora, o parte de la gratuidad, este 50% que va a ayudar al 50% de los estudiantes de menos recursos. En ese sentido, yo creo que lo que ha complicado fundamentalmente es que no ha habido claridad en principio respecto de cómo se va a resolver en lo operativo, no en lo político, por lo político la definición es clara, digamos. El cambio de paradigma también es claro, pero sí, cómo esto se va a llevar a cabo desde el punto de vista operativo. Y eso todavía nos arroja un montón de incertidumbre, lo que hace que algunas instituciones todavía no tengan claridad de cómo van a proceder frente a este tema. Dos preguntas en una, porque ya estamos casi en octubre. Usted habló de la explicación del gobierno, que eran puras generalidades hasta ahora en otras entrevistas que ya ha dado. Pero además, le quiero preguntar directamente, por los meses que quedan, no es casi nada, como para implementar un plan para las propias universidades para el año que sigue, pero también qué daño provocaría a la gratuidad el que no entraran universidades como la Universidad Católica de Chile, la de Valparaíso y también otras que se me han perdido por ahí, pero las tengo por ahí anotadas. Por ejemplo, el Alberto Hurtado. Yo creo que sería lamentable por el objetivo que se está persiguiendo, que es buscar a la larga la posibilidad de que los estudiantes de las instituciones que califican de alguna medida de acuerdo a ciertos parámetros puedan acceder a ella. Y que no puedan, esto no se pueda concretar por razones operativas sería lamentable, digamos. O sea, tanto por los estudiantes como por dichas instituciones. Ahora, en relación al financiamiento de los estudiantes, el viejo tema es si a la oferta o a la demanda, si a la universidad con aportes basales o si al estudiante a través de beca. Esa es una cuestión que todavía no parece despejada en absoluto. Incluso hay ciertos actores como se lo escuché al rector Vivaldi, tengo la impresión, que él señala que no se oponen a que exista un financiamiento para aquellos estudiantes que están en universidades privadas a través de beca, pero sí de todas maneras que se mantengan los aportes basales para las universidades estatales o se garanticen. Sí, bueno, esa ha sido una discusión de mucho tiempo. De hecho, la reforma, los principios que se plantearon, yo diría, para llevarla a cabo era que iba a haber un sector de estudiantes que iban a ser atendidos por la gratuidad y que en otra medida otro grupo importante de estudiantes iba a complementar eso con becas o con créditos. Y obviamente eso va a ser, diría, fundamentalmente para, en primer lugar, el apoyo, entiendo, para la Universidad del Estado, en segundo lugar para la Universidad del Consejo de Rectores y yendo un poco más allá, hacia las universidades privadas que fundamentalmente van a tener que hacerlo ya sea por la vía ya de los créditos, las becas o por la posibilidad de tener un aporte del Estado para ver la gratuidad en determinada cantidad, digamos. Para volver al tema de hoy, el arancel, hay muchas quejas de parte de la CONFET, también de rectores de universidades en cuanto a que solo se garantice para 2016 en una primera etapa el financiamiento de la carrera formal, o sea, cinco años, depende de la carrera que estemos hablando, ¿no? No aquellos años que pueda repetir. Bueno, yo creo que eso, ese fue un cambio que apareció, yo diría, en estos últimos días. Antes se había dicho un 10% o un 20% por sobre el tiempo de duración nominal de la carrera. Si bien eso tiene sus procesos cortos, tiene la ventaja de que pone una cierta presión para que los estudiantes puedan hacer este recorrido por la educación superior en un tiempo determinado y no privar a otros de tener la posibilidad de estudiar o de tener beca o de tener apoyo, pero también tiene la dificultad de que si en algún momento el estudiante se encuentra con alguna situación dificultosa de continuar su estudio o por alguna razón pierde, digamos, su condición de aprobación. Podría ser complicado ya que no va a poder tener financiamiento en los últimos tramos de su carrera. Sí, el rector de la Universidad Católica al respecto señalaba que esto podría ser un poco discriminatorio en relación al origen del alumno, por cuanto evidentemente las diferencias que reciben los propios colegios son las que marcan las diferencias en el rendimiento, al menos en los primeros años de la universidad y por lo tanto dos años mínimos es el promedio que puede demorarse un estudiante para ponerse al día al respecto. O sea, eso es absolutamente cierto. O sea, nosotros también hemos comprobado la situación de que las mayores reprobaciones se producen en los alumnos más vulnerables. Por lo tanto, cualquier medida de este estilo favorece a los estudiantes que tienen mayores recursos y que vienen por lo tanto de los colegios de mejores condiciones, digamos. Bueno, eso sin lugar a dudas que es una medida que en algún momento se tiende a ser regresiva. Sí, rector, yo le preguntaba en un momento por la fecha, que ya estamos casi en octubre y hay que planificar el funcionamiento de la universidad con las platas que se necesitan de aquí al próximo año. ¿Qué señal o qué le ha prometido el gobierno a los rectores de las distintas universidades que va a implementar o va a dejar claro, para decirlo de otro modo, para que puedan funcionar y adecuarse al sistema de gratuidad de la forma en que el gobierno ha querido? Claro. Lo que ha quedado claro desde el principio, hasta el momento no ha habido cambio ahí, de que los recursos que van a recibir las universidades por concepto de gratuidad, más los recursos tradicionales, deberían sumar exactamente o muy parecido, digamos, en valor real, digamos, deberían sumar los valores que se recibieron el año pasado. O este año, perdón. Desde ese punto de vista no habría ninguna dificultad desde el punto de vista de la planificación. Lo que pasa es que como ha habido tantos cambios, tanta incertidumbre, es una planificación muy incierta, sin embargo, por el momento no tenemos otra alternativa que trabajar con eso. Sí, es que eso le voy a preguntar a continuación, si no temen una sorpresa al momento de presentar la glosa en el presupuesto. Yo espero que no, porque si no vamos a tener más conflictos que los que tuvimos este año en términos universitarios. Bien, Rector, le quiero agradecer entonces por esta entrevista, conversar con nosotros respecto a este tema que todavía obviamente tiene algunos detalles que vamos a ir conociendo durante los próximos días. Que esté muy bien y muchas gracias. Muy bien, Claudio, muchas gracias a ustedes.